Luego de una intensa lucha por lograr la construcción de un acueducto, los habitantes de las comunidades de Villegas y La Rosa en San Cristóbal lograron que el gobierno hoy les enviara a los ingenieros para dar inicio a dicha construcción. Desde que se va a iniciar, se va a terminar en el periodo de unos 5 o 6 meses porque solamente va a ablacar el territorio de La Rosa y Villegas. Es un plano, como lo vemos aquí, que vamos a trabajarlo con la supervisión que viene de camino. De allá de Inapa de Santo Domingo. Hoy vamos a trabajar con eso, hoy vamos a ver todo lo que se va a hacer y todo lo que conlleva. Para eso estamos hoy aquí. Los residentes de estas comunidades agradecieron al gobernador civil de la provincia de San Cristóbal, Julio César Díaz, por ser el enlace para que el acueducto que suplirá de agua a las comunidades de Villegas y La Rosa, hoy se le esté dando inicio. Nos sentimos regocijados, primeramente en Dios y después en nuestras autoridades, porque al fin y al cabo tenemos la obra que necesitamos y que hemos demandado bastante tanto tiempo. Estamos bastante felices, nos sentimos bien, porque ya desde hoy en adelante va a empezar esta obra en la comunidad de Villegas. En estas comunidades nunca ha existido el suministro de agua potable por tubería, por lo que siempre se han visto en la obligación de tener que comprar el líquido a los camiones cisternas, los cuales le venden el tanque al módico precio de 100 pesos. Para lo último, Agustín Sánchez.